Arrancamos con la información, desarman a la Suprema Corte maravilloso torpedo en contra del máximo tribunal de justicia. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Jueces, ministros, magistrados, están siendo involucrados en entorpecer la justicia, la declaración de justicia por no querer cumplir los mandatos de la Cuarta Transformación. ¿Para qué sirven entonces la división de poderes? Arrancamos con esta información, la Unidad de Inteligencia Financiera da a conocer que todos los ministros estarían involucrados porque son ellos los que han avalado una jurisprudencia en donde someten a nuestra nación a la decisión de países extranjeros. Una jurisprudencia que hizo el ministro Medina Mora, que está prófugo, que ya no está en la nación y que está disfrutando de las mieles del recurso que habrían desviado. Genaro García Luna, 70 mil millones de dólares. Arrancamos con toda esta información y dice lo siguiente, y es que se da a conocer, fue de urgencia esta noticia ahí con el presidente Obrador porque resulta que magistrados le dieron un amparo a Cárdenas Palomino para descongelarle las cuentas bancarias, en donde Pablo Gómez asegura que es un entramado de corrupción que involucra a los ministros de la Corte porque saben bien para qué sirve esta jurisprudencia y que le hicieron para avalar, para destapar, para dejar el dinero que lo utilicen y después lo desconqueren y los manden a los paraísos fiscales. Pues arrancamos y dice, pues mire, denuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera al amparo a Cárdenas Palomino, una afrenta a la lucha anticorrupción. Aquí los voceros que juran que el presidente no respeta la división de poderes cuando vemos la cloaca de corrupción, Margarita Zavala, vemos a Santiago Kril, a Miguel Ángel Osorio Ochón, estos funcionarios que estuvieron avalando los exenios de Calderón, de Vicente Fox, etcétera, y que tenían cargos muy importantes y no defendían al pueblo mexicano y que ahora quieran tener cargos de importancia. WIF exhibe red de corrupción de García Luna que extrajo 745 millones de dólares del erario público a través de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Ochón, en los exenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, ¿cómo la ven? Y habla de la tremenda cloaca, porque los magistrados, los ministros de la Corte, lo están avalando. Menina Namora, que hizo esta jurisprudencia para someternos a los Estados Unidos, por eso hemos señalado que este país del norte está involucrado en la extracción del erario público, de la robadera al pueblo mexicano, porque ¿cómo es posible? ¿A poco se les ocurrió nomás decir hay que someternos a otro país y que sea Estados Unidos? El ministro de la Corte, que elaboró la jurisprudencia para amparar a presuntos delincuentes de lavado de dinero, como el caso Cárdenas Palomino, fue Eduardo Menina Mora, exjefe de Genaro García Luna, e involucrado también en Operación Rápido y Furioso, en donde también, como dato curioso, están mencionando que ya los fiscales de Estados Unidos tenían 70 testigos en contra de Genaro García Luna, han pasado como 20 y ya se van a retirar, van a pasar a uno más, y todos están hablando de que sería Joaquín Guzmán, el que directamente, pues el machuchón del grupo Sinaloa, que directamente diga o no, si estaba involucrado García Luna, así nomás, y papá se acabó. Lamentan Pablo Gómez esta situación porque descongelaron cuentas bancarias del aliado. Luis Cárdenas Palomino así lo mencionó. La justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable. No tenemos recurso. Desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso, el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce, que realizan actividades de lavado de dinero son, pues, liberados por el, de la, del problema. Pues ahí lo tienen, no es coincidencia que todo eso se hubiera dado en estos sexenios avalados por ministros que los propios expresidentes pusieron. Claro que era, lo pusieron para eso, para decirle, haz una jurisprudencia, maneja la norma como quieres, haz que las cuentas bancarias no se puedan congelar y punto. Mientras nos agarran o nos quieren investigar, nosotros ya agarramos el dinero y los pasamos a los paraísos fiscales. Juan Pablo Gómez mencionó que utilizaron el sistema financiero mexicano para sacar los recursos del país. ¿Cómo lo hicieron? Pues resulta que todo está en Miami. ¿Cómo ven? El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195. Puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida. Entonces ellos no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas de México. Pues ahí lo tienen familia, revelan que vaciaron las cuentas bancarias, o sea, no tienen el dinero en cuentas Bancomen, no lo tienen aquí en el país, en nuestros bancos de la República, no, lo tienen ya, lo utilizaron y lo sacaron a Miami, compraron sus camionetas, compraron sus mansiones, ya no hay dinero, se desapareció. Por eso el gobierno mexicano es tan importante presionar para que Estados Unidos pelee y que si le agarran el dinero, venga para acá, porque se lo robaron, lo sacaron de las arcas de nuestra nación. Pues ahí lo tiene familia todavía Margarita Zavala segura, que Felipe Calderón es inocente, que se hizo lo posible, que fue un gobierno valiente, que enfrentó a los malos, a los grupos organizados. Y luego se critica, luego lloran, que porque el presidente Obrador prefiere tener a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Serena y al titular de la Marina, en vez de los corruptos de los ministros de Peña Nieto. Pues ahí está la información que le pareció, si le gustó ya lo sabe, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.